¿Esto qué es? Dinero. El bitcoin es lo mismo. Es dinero, solo que virtual. Hay miles de bitcoins perdidos en discos duros. Lo milagroso es que lo hayamos encontrado ahí dentro. Ciento dos millones de euros. ¡Somos ricos! Lo que tenemos que hacer es cobrar esas monedas ya. Os propongo algo. Nos vamos los cuatro. ¡Bito! ¡Fierta! ¡Fierta! Buenas noches, señores. Quiero todos su bitcoin. Y espero que me nos faciliten. Dejadme a mí, que yo sé lo que hay que hacer en estos casos. Tienes hasta las diez de la noche. Y una hora más. Carmen, Carmen, Carmen. Nos hemos encontrado cien millones de euros. ¿No venderías el uniforme? Vamos. Qué bonito ser rico. ¿Me vas a contar qué hacéis aquí? Porque no sois el típico cliente de este hotel. Qué sorpresa. Llevamos toda la vida teniéndome la suerte. Y ahora que nos toca un poquito de la buena, vamos a hacer lo que sea para disfrutarlo. Este nos va a pillar y nos va a matar a hostias. Bueno, hostia sí que va a haber. Que venga muy calentita. ¡Joder! Papá, ¿está resfriado? No, hija, no. Eso no es producto del frío. Es producto de la cocaína. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.